¿Qué tal mi gente? Si el tema de Jaime del Burgo no está sentando bien a la monarquía ni a los propios reyes, evidentemente a la reina Sofía Reyes Juan Carlos tampoco. En este caso la reina Sofía ha tenido una discusión con su hijo el rey Felipe, según comenta un medio digital en Blau, en el cual, pues bueno, detalla que principalmente es por eso. Hasta tal punto ha llegado a la discusión que la reina Sofía Emerita, que como ya sabéis, os he dicho en varias ocasiones, soy muy pro reina Sofía, creo que lo ha dado y lo está dando todo por los españoles, digámoslo así, pese a que el rey Juan Carlos I le ha engañado durante años, ella siempre se ha quedado aquí. Se podía haber buscado un novio hace 20, 30 años cuando era más joven y no ha pensado siempre en quedarse aquí y por eso soy muy pro Sofía porque creo que lo ha dado todo por nosotros. Eso sí, tampoco es tonta, evidentemente después de esta discusión se ha ido a Grecia. No pasa nada, se ha ido varios días, volverá, pero sí que es cierto que en este impasse de tiempo pues tiene que buscar un poco también el cariño de su gente y su gente, aparte de estar aquí en España, también está en Grecia, como sabéis, como la monarquía de Grecia, pues también en parte ella forma parte de ella, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido entre la reina Sofía, que después, insisto, según titula en Blau, la reina Sofía se va de España después de una discusión, acalorada, ojito, con su hijo Felipe VI. La reina emérita Sofía ya se encuentra en Grecia tras protagonizar una pelea con su hijo y vamos a ver qué ha sucedido. Mientras el rey emérito Juan Carlos I se lo pasa en grande en la fiesta por su cumpleaños 86 que ha organizado en Abu Dhabi, la reina Sofía atraviesa uno de los momentos más duros de los últimos meses. Fijaros que está prácticamente sola, hay polémicas por alrededor de su entorno y ella no sabe lo que hacer. Imaginaros el papelón que tiene, porque para colmo, pues ella ya no tiene ningún poder, ¿no? La tienen ahí, en los actos institucionales, religiosos y para de contar. El próximo 10 de enero se cumple un año de la muerte de su hermano Constantino de Grecia. No sé si lo recordáis. Lo comentamos el año pasado. Fijaros que no comentábamos habitualmente noticias de este tipo, pero sí que recuerdo haberla comentado esta circunstancia desagradable. Cabe decir que el funeral celebrado hace un año fue la última vez que pudimos ver juntos y en público a los reyes eméritos, pese a que estuvieron en teoría, en teoría no, estuvieron en el cumpleaños de Elena, pero no los vimos juntos. Y es verdad que en el de Constantino, creo que lo comenté además el otro día en el tanatorio, hay una separación entre ambos, que fue lo más cerca que lo pudimos ver, de dos, tres metros, uno detrás de otro. Fue la última vez que pudimos ver juntos y en público a los reyes eméritos, Juan Carlos I y Sofía, con los reyes en activo, Felipe VI y Leticia. Pero Sofía no está triste porque hace un año que murió su hermano. La emérita lamenta las últimas palabras que ha tenido con su hijo a raíz del aniversario de la muerte de Constantino, un evento al que Sofía quería que fuese su hijo Felipe VI para reforzar la representación de la corona de España. Sin embargo, Felipe tiene otros planos que se desconocen, pero que ha priorizado a la misa funeral de su tío. Bueno, aquí tenemos las imágenes del año pasado. Como decía, mira, me acuerdo perfectamente, me acordaba perfectamente que esto fue lo que comentamos, que después de muchísimos años los vimos juntos a Sofía y Juan Carlos, pero que lo más cercano que los vimos fue que ella iba como tres, cuatro, o cinco metros por delante del rey emérito. Con lo cual, pues bueno, llamo la atención, llamo la atención porque ni siquiera en un acto así del funeral del hermano se acercaron el uno hacia el otro. Felipe se niega a ir al primer aniversario de la muerte de Constantino de Grecia, una decisión que ha molestado profundamente a la reina Sofía. La emérita deseaba la presencia de Felipe y así se lo hizo saber. En este sentido habrá una amplia representación de las casas reales de Europa, pero el rey se negó generando una calorada discusión entre madre e hijo antes de que Sofía pusiera rumbo a Grecia, donde ella se encuentra junto a su hermana Irene para asistir al evento conmemorativo que se celebrará el próximo día 10. Como consuelo, se espera la presencia de las infantas Elena y Cristina irán directamente desde Abu Dhabi después del cumpleaños. Y lo que no entiendo realmente, esto no solamente reforzaría el hecho de que fuera este acto el rey Felipe, que por supuesto lo que os he dicho al principio del vídeo es tal cual. La reina Sofía evidentemente quiere que tome decisiones contra la reina, que se separe de ella si esto es cierto. Pero lo que no entiendo es por qué no acude a este acto que podría también un poco que se hable de otra cosa. Como poner el foco mediático en mira ahora el rey ha acudido al conmemorativo aniversario de Constantino de Grecia, creo que sería también un poco para distraer la atención mediática de, ya no de España, porque en España poco se está hablando, exceptuando en algunos medios de Cataluña, pero sí en el resto del mundo, en el ámbito nacional, internacional, perdón, creo que sería bastante bueno para el rey Felipe acudir. Y yo creo que mataría dos pájaros de un tiro. Primeramente quedaría bien con la familia de Grecia y segundo se hablaría más de esto que no de lo que ha hecho presuntamente la reina Leticia, en este caso con Jaime del Burgo. Asimismo tampoco está descartada la asistencia del rey Juan Carlos I, quien tenía una excelente relación con su cuñado, si no acaba muy perjudicado de su fiesta de cumpleaños, todo apunta que el emérito se escapará a Grecia para estar presente en el primer aniversario de la muerte del hermano de su esposa. Yo creo que sí irá. Estamos hablando de que el cumpleaños fue ayer, día 5, sería el día 10. Oye, por muy, por muy, a ver, me imagino que él sabrá medir un poco dentro de lo que es su fiesta, porque al final tiene que tener cierto decoro, no digo yo que no haya bebido dos, tres cubatillas, pero me imagino, copas o lo que sea, pero me imagino, me imagino que de aquí al día 10, pues bueno, todavía quedan, bueno, desde ayer pues son cinco días, ¿no? Y el día de viaje que me imagino que sería el día antes, ¿no? Pues quizás para estar en un hotel allí, descansar el día antes, ¿no? Y que no sea muy duro para él, ¿no? Pues me imagino que será así. Bueno, sea como fuere, la reina Sofía ha tenido una discusión con su hijo a consecuencia de esto. Evidentemente con el tema de Jaime del Urgo también está bastante enfadada. Parece ser que, bueno, que le estaría pidiendo pues lo que le ha pedido siempre, ¿no? Nunca le ha gustado tanto a la reina Sofía como al rey Juan Carlos, nunca le ha gustado a la reina Leticia y evidentemente pues ahora están teniendo la ocasión de decirle, bueno, ahora sí que sí, ¿no? Ahora sí que sí, evidentemente si esto es cierto. Pero claro, esto en tal caso de que tome esa decisión el rey Felipe no sería tan pronto como esperamos, hay que mirarlo todo muy bien, pensar muy bien en el futuro, cómo va a ser todo, en fin, entiendo que va a ser todo muy laborioso y además yo creo que si en la Pascua Militar de hoy han aparecido juntos y todo bien y todo normal, en fin, al menos de cara al público, que sí, que habrán puesto la cara tal, que puso tal cara, sí, por supuesto. Pero que si siguen haciendo estos actos es porque la decisión del rey Felipe está tomada de continuar con la reina Leticia pese a que haya salido a la luz lo que en teoría sucedió, que insisto, yo hasta que, y se lo pediría desde aquí, ¿no? A Jaime del Urgo. Si es verdad que hay pruebas, sácalas por ahora. Yo por parte de mi canal no le puedo dar validez a algo que sí, que evidentemente no creo que este señor se lo esté inventando todo, pero ya sabéis que muchas veces uno cuenta las cosas a su manera y dan a entender ciertas cosas y dice ciertas cosas y luego no son del todo reales. A lo mejor si la reina Leticia pudiera sentarse en un de viernes, que no va a ser el caso, diría sí, sí, lo que está diciendo es verdad, pero la segunda relación humorosa es mentira. La primera es verdad y la segunda es mentira. Se la está inventando. Entonces, claro, como la neutralidad de la reina hace que no pueda responderle, pues nos tiene un poco nascua. Mi gente, esperemos que la reina Sofía y el rey Felipe puedan hablar, lleguen a un entendimiento. Vaya, yo creo que sería bueno para Felipe que acuda a esta conmemoración de su tío Constantino de Grecia. Y nada, mi gente, dejen vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.